¡Ay, mi amor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Cómo estamos, eh? Parece que la entrevista con Brienza no funcionó. Ahora le dio una Jorge Real, mi amor. ¿Viste? ¿Vos? ¿Sabés por qué eso, no? No. ¿Y por qué esta mujer no puede hablar de política? No. Habla de chimentos. Entonces se traen a un periodista de chimentos para que haga lo que ella sabe hacer. Claro, claro, claro. Claro, claro, claro. ¡Puterío! Claro, puterío, mi amor. Por supuesto, parece que la próxima entrevista la hace con Polino. No me digas. O Chiche Gerber. No saben, están ganando rating, 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 porque claro, se les vienen las elecciones y esta mujer quiere hablar, 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 hablar. Parece que el padre de ella era buena gente, ¿viste? Dice que no lo quería mucho a Néstor, que era un poco gorilita, digamos. Ah, bueno. Medio gorila. Algunos se salvaban en esa familia. Por favor, mi amor. Eso te muestra que a los chicos hay que tenerlos cortitos porque en cualquier momento se te escapan, ¿viste? Sí, sí. Mirá lo que pasó en Caleta Olivia, mi amor. ¿Qué pasó? Y fueron al jardín con la pecherita de la campera. No me digas. Sí, una agrupación, la campera, una agrupación nueva. ¿Sí? Sí, es para niños, una edad preescolar, mi amor. ¡Ay, por Dios! ¿Y qué hace UNICEF? ¿Y qué hace UNICEF, eh? Esta gente que se cuelga de los barcos para evitar lo de las ballenas. No hacen nada, mi amor. ¿Eso no es UNICEF? No, eso es Greenpeace, mi vida. Bueno, es lo mismo. No, no es lo mismo. Unos salvan ballenas y los otros cuidan a los niños del mundo, pero los cuidan bastante mal. ¿Y sí? Porque UNICEF está con ella, ¿viste? No me digas. Ay, mi amor, los organismos internacionales, habla ella y empiezan a aplaudir, aplaudir, aplaudir como si esta mujer supiera. Esta mujer nos llevó a la banca rota, nos hizo a todos negros y pobres, mi amor. Por favor, a mí me hablan del 2001, el 2000. Yo en el 2001 estaba bien. Claro. Yo estaba perfecta en el 2001. A mí no me pasaba nada. Y dice, pero no te acordás que había represión. A mí nadie me vino a reprimir, mi amor. Nadie me golpeó la puerta. ¡Tum! Señora Nancy, un palazo en la cabeza. Si los reprimieron es porque estaban en algo, mi amor. Porque cuando una va a la calle, tiene que saber que corre un riesgo. Nosotras con el cacerolazo lo sabíamos. Y enfrentamos la crisis y militamos con la cacerola, mi amor, para decirle al mundo lo que estaba pasando en la Argentina, que es lo mismo que pasa en Cuba y en Venezuela. Son todos comunistas y quieren al negro en el poder, mi amor. Y nosotras dos, porque somos mujeres argentinas, mi vida. Claro que sí. Y porque supimos conquistar las plazas. Tina. Tina. Claro. Argen, por ahora no. No. Ya nos vamos a volver a unir, ¿no? Los contaminaron, mi amor. Esta mujer, dale, que dale, que dale con la lata, mi amor. La ponen entre los dos partidos. ¿A vos te parece? Vos sabés cómo sale la gente a ver un partido de fútbol y después se tiene que comer dos horas de ella. Y después otro partido de fútbol. Y claro, el fútbol es gratis. Ella es gratis. Todo es gratis, mi amor. Nadie tiene que poner un peso. Aparte, vos dijiste eso del 2001. Tenías razón. Porque antes los chicos, en los 90, ¿te acordás que aspiraban a ser chupis? Claro. Y tener un love. Claro. Y ahora que aspiran a la casita esta del plan Procrear y esas cosas. Por favor, mi amor, por favor. Antes, un chico quería un love. ¿Te acordás que estaba de moda? Sí. Quería un love. Claro, quería un love. Y hicieron el programa. Te pido un love. Un love para los chicos. Que ha ido un love. Qué loco, ¿no? Cómo cambió todo. Esta mujer cambió todo. Ahora le da casitas del plan Trabajar al Negro cuando la clase media estaba tan bien, mi vida. Por eso, cuando hablan de la clase media solidaria, yo digo, minga, porque nosotras nos ganamos con el sudor del de enfrente, perdón, de nuestra frente, el trabajo, mi amor, ¿entendés? El trabajo dignifica, el trabajo es algo para la gente, ¿me entendés? Por favor, mi amor, todo lo que pasa en este país. ¿Qué? Es culpa de esta mujer de la yegua.